¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy, como cada domingo, vamos a abrir cajas. Y además hoy vídeo muy, muy interesante porque vais a flipar con una herramienta que tienen los hackers para que no le van en. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. ¡Vamos a abrir esas cajas! Y como siempre os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Y a la hora de añadir balance, chicos y chicas, tenéis varias maneras de hacerlo. ¿Qué es esa Pay? Que ofrece un montonazo de formas de pago, como por ejemplo Paypal. Simplemente tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha, luego tarjeta y por supuesto skins. Así que dicho esto, vamos a darle caña y vamos a hablar de un tema que está bastante, bastante candente. Y es que chicos y chicas, Sparkless, no sé si le conocéis, es uno de los youtubers más famosos de toda la comunidad de CSGO en el mundo. Y básicamente ayer subió un vídeo que ha dado la vuelta al mundo. Y es que entrevistó a un hacker. No es la primera vez que lo hace, pero ahora a este hacker le han tocado la moral y ha desvelado cosas de su círculo que han quedado, bueno, retratadas en ese vídeo. Y es muy, muy loco. Y es que básicamente han dicho el motivo por el cual un montonazo de hackers, a pesar de que hayan sido extremadamente cantosos, no han sido baneados. Y es que chicos y chicas, al parecer, tienen una extensión, una herramienta con la cual pueden controlar el Overwatch. Básicamente pueden controlar los reportes y por lo tanto no pueden ser baneados. Es que esto es una auténtica locura. No es que ya los hackers hagan lo que les salga de los huevos dentro del juego. Es que ya no puedes controlar que les banees. Porque ellos mismos, o sea, al parecer han encontrado la manera por la cual pueden encontrar su partida dentro del Overwatch. ¿Y qué es lo que hacen? Envían un montonazo de bots para que digan que son inocentes. ¿Qué os parece esto? Pues lo peor es que esto no es todo. Es que vais a flipar con esto ahora cuando lo cuente. No solo pueden controlar sus propias demos, sino también pueden controlar las demos de las personas que encuentran esto. ¿Qué quiere decir? ¿Recordáis los vídeos de estos días en los cuales han habido un montonazo de baneos injustos y la gente no sabía por qué? Pues ahora os voy a decir el motivo. Resulta que los hackers pueden controlar también la partida de los jugadores con los cuales juegan. Me explico. Si un hacker juega contra mí, puede ver esa partida en el Overwatch y puede enviar reportes negativos a mi cuenta y banearme por ello. Es estúpido como está el juego ahora mismo, chicos y chicas. Es extremadamente estúpido. Yo, mi recomendación es no hagáis... O sea, no juguéis Tom vs. Tom y MM hasta que se sepa algo más. Es estúpido. No es solo que haya hackers y toda la puta locura. Es que ya controla las demos y hasta te pueden banear la cuenta. Porque como sabéis, está el tema de trans factor, de factor de confianza. Y no es que te van a banear por utilizar hacks. Te van a banear por Overwatch. ¿Eso qué quiere decir, chicos y chicas? Que te van a poner, pues, Griffin. Te van a poner... Bueno, si te reportan varias veces por Griffin, que es por conducta molesta y todo eso, te banean la cuenta. Es estúpido. Es estúpido. Y bueno, no sé si habré puesto fragmentos del vídeo. Los tendréis en pantalla. Pero es muy, muy loco cómo está el juego ahora mismo. Es estúpido. Es estúpido. Vamos a ver si se pronuncia Valve, por favor. O sea, el vídeo de Sparkless es una auténtica locura. Mucha... Ay, me he podido tocar de... Bueno, 174, me he esperado menos. Vamos con el de Karambit. Que esta caja está últimamente bastante mejor que la de... Que la de Cuchillos Mariposas. Porque la de Cuchillos Mariposas ha subido y es que no está dando nada del otro mundo. Antes era la locura, eh. Ahora la de Karambit parece mejor. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Mira, el último... Bueno, este se ha llegado el premio gordo. 730 pavos. A mí me van a dar... Fijaros, este 750 a mí me dará la borracha. Ya veréis. Ya veréis. Ahí lo tenemos. Cómo lo sabía, tío. Es que si veis que a uno le toca una locura. El siguiente no va a ser nada bueno. Y bueno, como iba diciendo, chicos y chicas... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con Conter, tío? Yo os subiré vídeos de todas las noticias respecto a esto. Pero es que es una auténtica barbaridad. Así que, por lo tanto, pues nada. Mantenedos al loro del canal. Lo dicho cuanto antes subiré. Descubriré si hay algo al respecto. Espero que Valve tire esa herramienta, esa página lo antes posible. Porque hay muchísima gente con miles de euros en su inventario. Y por eso hay mucha gente la cual ha sido desfaneada. Es que esto no había pasado en la vida. O sea, ahora que se ha descubierto esto, espero que Valve diga... Hostias, que nos están viendo los reportes. Espero que Valve ahora diga... Hostias, pues a lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo que la comunidad reporta los hackes. A lo mejor eso debería ser privado totalmente para nosotros. Pues ojalá. Ojalá, chicos y chicas, hagan algo. Bueno, vamos al lío. Vamos a darle a dos upgrades. Si os parece bien. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con 80%. No me la quiero fiar. He perdido... Yo creo que he perdido dinero en esta apertura. Así que vamos al lío. Esta parece que va bastante bien. Al 50... ¡Uy! La hubiera cagado, eh. Menos mal. Menos mal que he decidido asegurar. Porque la hubiera cagado bastante. Vale, cuando nos quedan 763. Hemos palmado muy heavy, eh. Eh... Pues a veces se palma, a veces se gana. Es lo que hay, ¿no? Supongo. Vamos a intentar... Bueno, vamos a intentar ir algo más seguro. Vamos a ver si este Bayonetta Factory New... Le voy a poner al lado izquierdo. No sé por qué me huele que va a ser lado izquierdo. Creo que va a ser lado derecho, tío. Creo que va a ser lado derecho. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! Hostia, cuando te quieren ir mal las cosas, me cago en la leche. Vale, vamos a intentar un par más, ¿vale? Oye, si pierdo, pierdo. Quería subir este vídeo. O sea, este vídeo era imprescindible para mí. Eh... Voy a subir... A ver... ¿Qué podemos hacer? Un M9 Doppler. No es lo que estoy buscando. Un Bayonetta Marvel Fad. Estaría bastante rico, ¿no? O sea, si me dan esto... Yo con esto ya me apaño, ¿eh? Las cosas como son. Tal como ha ido la apertura de hoy. Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Let's go! Lo conseguimos, chicos. Lo conseguimos. Mira, tal como ha ido el día de hoy. Retiramos esto con mucho gusto. Y mientras tanto, chicos y chicas, yo voy a esperar a recibirlo. Y despedimos el vídeo. Como siempre, chicos y chicas, rapidísimo. La oferta ya la tenemos aquí. Así que este pedazo de cuchillo de 600 dólares que veréis próximamente en el canal. También junto al carambí Marvel Fad, también tenemos el mariposa. Al final estoy haciendo una colección bastante bonita con estas skins. Así que dicho esto, chicos y chicas, os dejo el vídeo de Sparklers en la descripción. Lo podéis ver todos vosotros mismos. En próximos vídeos intentaré deciros cómo está el asunto. Pero la cosa está bastante complicada con el juego ahora mismo. Así que precaución y ya está. Esta tarde nuevo vídeo, como siempre, en el canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Reventar el botón de like para que todo el mundo nos vea. Y nos vemos esta tarde con más. Un saludo y hasta la próxima.